LORENA CASTEL LORENA CASTEL Pero vamos, así colaboraciones pequeñitas Pero así en un programa tan grande es la primera vez Y teatro también, os ha contado un pajarito También estoy probando cositas de teatro Eso yo creo que hasta marzo o así no arrancaremos Pero sí, sí, también estamos preparando cosas Perfecto, pues vamos a empezar con la pregunta talismán de la caja de música Y en tu caso nunca mejor dicho Porque tú has estado en los dos lados En el protagonista y en el entrevistador Y queríamos saber como protagonista ¿Qué pregunta te ha quedado pendiente por contestar O que te gustaría que hoy la caja de música no se olvidara? Por preguntarte Por contestar Pues aunque no te parezca raro Me han preguntado de todo Porque como me han hecho entrevistas como presentadora Me han hecho entrevistas como haciendo colaboraciones de actriz Me han hecho entrevistas como cantante Entonces me han preguntado de tantísimas cosas Sobre todo porque la faceta de cantante es muy Podríamos decir entre comillas, osada Entonces ha dado cabida a muchos tipos de preguntas Así que no sé si se me ocurre a lo largo de esta entrevista Que me apetezca responder Me la pregunto y la respondo Maravilloso Y en esa misma línea Tú precisamente has sido motivo de realizar muchas preguntas Has sido entrevistadora en muchísimas ocasiones Pero alguna vez te ha quedado alguien y algo por preguntar Es decir, a un protagonista que te hubiera gustado preguntarle algo en concreto Y no pudiste en aquel momento Pues a Lenny Kravitz La verdad que me hubiese gustado preguntarle Cuál había sido su comida favorita de aquí Porque justo la noche antes de que yo la entrevistase Yo por esa época vivía en Barcelona Que ha presentado un programa de música Y vinimos a hacer la entrevista aquí Y la noche antes habíamos estado de fiesta en el Candela Que es un galito de aquí de Madrid Con otras gentes que me voy a contar Pero con varios músicos y tal Y se puso hasta el culo de comer Y decía, pero este señor no tiene fin O sea, aparte de que le guste el flamenco, la caja, todo lo que tú Este señor va a parar de comer en algún momento Y me hubiese gustado preguntarle ¿Qué es lo que más te ha gustado de comida? Y no le pregunté Que te pensabas, qué chorrada, ¿no? Bueno, pero me causaba curiosidad Y me dijeron, venga, time, time Y digo, ¿qué tal? Y digo, ya, ya se ha acabado la entrevista Y digo, pues nada, venga, ya está O si le quedó algo pendiente por comer, ¿no? Pues si comió de todo Es que había de todo, la verdad, estaba todo muy rico Así que, no sé Es una pregunta sencilla, pero... Pero curiosa Muy bien, pues en esa misma línea dicen de ti Que eres una persona terriblemente exigente contigo misma Casi fustigadora Bueno, me cuesta verme Por ejemplo, en radio es mucho más fácil, ¿no? Porque sí que es verdad que te lanzas a hablar Y hay cosas que a lo mejor no tenías pensado decirlas Pero claro, con el rollo de que estás Pues eso, que estoy con Dani Mateo, con Iñaki, con Jorge Que son colegas además Es mucho más fácil que se te suelte la boca Y dices, uy, esto no tendría que haber dicho O, ¿ves? No me tendría que haber expresado así Pero en tele En tele a mí me cuesta Me cuesta verme Pues a lo mejor Fíjate que igual a veces no estoy ni escuchando lo que digo Digo, no estoy bien colocada O me muevo demasiado O... Que son cosas que, claro Se las ve uno Pero sí, podríamos decir que sí Que soy un poco exigente conmigo misma Hacemos un ejercicio autocrítica ¿Un ejercicio? A ver, ¿qué vas a enseñar? Venga, va Una sencillita ¿Cuál consideras que es tu mejor defecto como comunicadora? ¿Mi mejor defecto? Bueno, yo creo que supongo la naturalidad Porque lo que a mí a veces me parece que ha sido un comentario desafortunado Y no lo digo porque sea un comentario malo Sino por la manera de expresarme Pues a lo mejor me hubiese gustado no decirlo con esas palabras Contarlo de una manera un poco más fina Y de repente digo Y me sale cualquier cosa Entonces yo creo que eso es un pequeño defecto Porque me cuesta rectificarlo Pero creo que está bien porque al público le gusta Porque al final es natural ¿Y como actriz? Y como actriz... Es que como actriz la verdad que... O sea, estoy empezando ahora a trabajar otra vez esa faceta Porque yo estudié interpretación Pero no me puse a ejercer Tengo muchos amigos que sí Tengo amigos con los que estudié en Cristina Rota Que hoy en día son grandes actores Pero pues mi camino derivó más al mundo de la tele Los programas Entonces sí que es verdad que he hecho pues eso Spanish Movie O he hecho alguna webserie O alguna cosita así Pero es ahora realmente cuando estoy empezando otra vez a trabajar Precisamente esa faceta, ¿no? Pues para hacer mis cositas de teatro Así que bueno, de actriz No me voy a poner la etiqueta de actriz todavía Eso hay que currárselo ¿Y tu peor virtud como comunicadora? Mi peor virtud... Madre mía, ¿no? Madre mía Pues yo creo que sería lo mismo Es que lo achacaría a la personalidad también Bueno, me ha rescatado una pregunta de Twitter ¿Vale? Que además ha sido bastante insistente ¿Cuándo vas a retomar tu blog? Así como cerca de unas 200 o 300 veces Ha repetido esta pregunta ¿Cuándo voy a retomar? Ya, es que me gusta mucho escribir Es una cosa que hago desde... Y muy bien además Pues desde pequeñita, gracias Desde pequeñita porque desde que hice la comunión Que es fuerte, pero yo he hecho la comunión Y me regalaron un diario Escribo siempre Y el blog Pues me daba así como el rollo de hacerlo Cuando empecé a hacer el viaje con mi hermano Que nos fuimos a India, Tailandia y tal Y lo empecé a desarrollar Pero luego es que es muy difícil ¿De qué hablas en el blog? Es que todo el rato hablar de mí me parece muy aburrido Me parece divertido cuando hablas de un viaje Y comparto experiencias Y explico a la gente No, pues mira, puedes ir aquí Puedes ir allá Puedes coger este tren Puedo recomendarte el hotel súper barato Para que te gastes poca pasta Puedo hablar del amor Porque yo en algún momento tal Pero claro, llegan momentos que Que si el tema a mí no me resulta interesante O es un tema que yo no tengo a la orden del día Buf, me da pereza Podríamos decir que uno de mis defectos también es un poco vaga Podría ser Perfecto Pues vamos a jugar un poco a... Yo te mando pequeñas acepciones o pequeños términos Y tú me los vas a contestar con una palabra ¿Te parece? Venga Vamos al lío Un rasgo de Lorena Castel Un rasgo... Pfff... Pasa para la palabra Es mi otra Luego te hago de esto Un logro Se puede hacer como el rosco Venga, vale Con la N, un logro Un logro Pues bueno, llegar a conseguir mi meta, ¿no? Trabajar en televisión Trabajar lo que me gusta podría ser Porque he trabajado en muchas cosas ¿Es maniática Lorena Castel? Es maniática, sí Es maniática sobre todo con el orden y con la limpieza Nos ha hecho un pajarito que con algo más ¿Con algo más? ¿Te gusta oler todo lo que cae en tus manos? Madre mía, ¿a quién te ha hecho eso? Es horrible, soy horrible con los olores Pero eso no es... Es que claro, eso yo no tengo la culpa ¿Yo qué culpa tengo de tener el olfato tan desarrollado? Sí, tengo una manía de más Y además he llegado justo hoy a la radio diciendo Oye, ¿a qué me huele el pelo? Es que me he duchado Y luego he estado cocinando un pollo y tal Y creo que traigo como el pollo aquí enganchado en el pelo Sí, es verdad Los olores, ya ¿Qué le enamora a Lorena Castel? ¿Qué le enamora? A mí me enamora la alegría La alegría de vivir La energía que desprende la gente que es alegre ¿Una adicción confesable? Una adicción confesable, el chocolate El dulce, me pierde el dulce, es un horror ¿Un sueño cumplido y por cumplir? Un sueño cumplido, pues... Un sueño cumplido también, un poco, sacar el disco Porque empezó como con una coña de amigos De, ay, hazme una base, venga, que yo te canto Venga, vas, vas, vas Y dijimos, ¿esto para qué? Bueno, pues para nuestras risas Y de ahí salió el disco Entonces, nunca me hubiese imaginado sacar un disco Ahora además voy a grabar el segundo O sea, es todo como... raro Por cumplir, por cumplir... Por cumplir me quedan muchas cosas todavía Entre ellas, aprender a cocinar Bien, quiero decir Y que el pollo no se pegue en el... Y que no se quede el pollo y el ticabasal aquí enganchado en el pelo Bien, 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 eso está bien, eso está bien Bueno, ahora que está tan de moda Estamos a día 3, si no me equivoco Un deseo o un propósito para el 2013 Conseguir ser un poco más disciplinada Porque soy muy dispersa O sea, soy la típica persona que es muy emprendedora Tiene un montón de ideas Quiere hacer esto, 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 esto Y luego cuando veo que las cosas tienen un desarrollo Porque para conseguir tu sueño, ¿no? Lo que decíamos Pues tienes que currártelo Y tienes que luchar Y eso es constancia Y yo me aburro un montón Cuando veo que no salen, hago... ¿Y un objeto indispensable para Lorena Castelo? Un objeto indispensable... Bueno, la música Cualquier aparte de música El iPhone, el iPad, el iPod, el MP3 Todo lo que sea, música, la radio O sea, eso tiene que estar siempre Yo soy de las personas que se levanta por la mañana Y lo primero que hace es O pone el iPod en los altavoces O pongo la radio en la cocina Me alegro que digas eso No sé si habrás visto Además tú eres una persona que ve mucho la tele ¿Nos han contado? Bueno, algo, ¿eh? Antes veía mucho más la tele Ahora la verdad que me he descolectado un poco Hay un anuncio maravilloso de un coche Que empieza con una pregunta Si tuviera que sonar una canción el resto de tu vida ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa canción, Lorena Castelo? Uf, tengo muchas canciones favoritas, la verdad Pero hay una que me gusta especialmente Que además me lo preguntaron hace no mucho Que es de Charles Renaud Que es un cantante francés antiguo ya además Y se llama Formidable Que es You are the one for me, for me, for me, formidable Esa me gusta mucho Y preguntarse en francés Pues es que no sé Pero ella me quedaría con la Bohème ¿Sí? Ah, bueno, también es muy bonita esa Pero bueno, esta no sé Es que me parece alegre Mola Tiene ritmo Bueno, en esta misma línea Vamos a querer hacer contigo Inaugurar contigo una sección nueva Ah Es la Twitter La pregunta Twitter Ajá Vamos con la pregunta clásica Es decir, tú tienes Twitter Que es arroba Arroba Lorena Castell Perfecto Si tuvieras la posibilidad de hacer mágico Y coger ese Twitter Y mandarle un tweet a la Lorena Castell Que empezaba a soñar música A soñar con la tele A soñar historias ¿Qué le dirías desde el 2013? ¿Qué le diría? Le diría muchas cosas Pero vamos, una es Sigue viviendo como vives O sea, sigue viviendo tu vida Porque si de algo estoy orgullosa Es de que O sea, si de algo estoy orgullosa Es que me considero una persona Muy feliz O sea, tengo mis momentos de bajón Que eso también es un poco tal Porque cuando estás siempre tan arriba Primero que la gente no está acostumbrada A verte abajo Y cuando caes La caída es muchísimo más grande O sea, hay mucha gente que tiene Pues bueno Es un poco más inestable Unos días está guay Otros días Yo normalmente siempre estoy muy bien Ahora, el día que estoy muy mal Y con eso no quiero decir Que no soy una persona rayada Que se enfada a menudo ni nada Pero quiero decir Que el día que me levanto Y digo Hoy es todo mal Todo es error Y me tengo que quedar en casa Sin hacer nada Y tengo pocos días de esos Pero cuando los tengo Pues son jodidos Y si pudieras mandarle un tuit A la Lorena Castell del 2014 ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría preguntarle? Una pregunta Le preguntaría Al final lo conseguiste Bueno, ahora sí que vamos Con la inauguración de esa sección Y bueno, tú sigues No a mucha gente A unos 300 y algún... ¿Jo, y no te parece mucho? Hay gente que sigue más ¿Sí? Bueno, entramos nosotros Gracias a Dios Por fin Pero vamos a preguntarte Vamos a averiguar Si serías capaz De identificar Tuit Con la persona que sigues Madre mía Te vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tweets Y a ver si los puedes identificar Y a ver si los puedes identificar Con la persona que los ha hecho Y entonces ahora me dirás ¿Pero son tus amigos o no? Yo diré Sí, pero... Vamos con el primero ¿Te parece? Venga, va Toy Story 3 Espectacular La he visto tres veces Y hoy una más Estáis a tiempo Firmado ¿Va a Nevea? No Una segunda oportunidad ¿Estáis a tiempo? ¿Has sido una cosa tan escueta? Es que claro De 329 Es muy difícil adivinar Estáis a tiempo Jo, no lo sé Firmado ¿Es un chico o chica? Vamos a una pista ¿Es chica? ¿Dafne? Firmado Cristina Pedroche Ah, Cristina Pedroche No, pero yo no sigo a Cristina Pedroche ¿No la sigues? Pues se aparecía ¿Cómo que sí? ¿Sí? Sí Ahí ¿Sigo a Cristina o no? Es que no sé Porque muchas veces Eso por qué pasaba en Twitter Porque de repente Parece que te dejan de seguir O que tú dejas de seguir Pero tú no le has dado Eso pasa, ¿no? Eso te lo cuento luego Ah, venga, vale Siguiente Este creo que es bastante claro Creo que hablo en nombre de todos Y digo que quiero Ignatius De presentador de las campanadas Del 2014 Junto a José Mayuste Firmado por... ¿Iñaki Urrutia? Dani Mateo ¡Ay! Bueno, pero ves Iñaki, Dani No me he casado yo Pero puedo decir Que es de las bodas más emotivas En las que he estado Inesperado Como el novio es el protagonista Firmado Madre mía ¿Y quién se ha casado? Repito No me he casado yo No me he casado yo ya Pero puedo decir Que es de las bodas más emotivas En las que he estado Inesperado Como el novio es el protagonista Firmado por... ¿Quién ha ido de boda? Ah, madre mía Torito ¿Qué? ¿Iñaki Urrutia? ¿Iñaki? ¡Ah! ¿Y cuándo ha estado Iñaki de boda? Pues no me he enterado Pues es de unas pocas horas El tuit Vamos con uno super escueto Madrid.niebla Madrid niebla No puedes repetirse, ¿no? No 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 puede ser otra vez No sé No sé Dímelo Es un hombre Es un hombre, a ver Martínez Jordi González Jordi González Es verdad O puede ser Jordi sí Sigo Yo tengo frío Y hambre No sé vosotros Hashtag ¿Esto cómo va a ser? ¿Esto cómo va a ser? Pero si se lo digo yo Sí, precisamente Pero también lo dice alguien más Luján No Una pista Nube Ah, María María Costa María Costa Correcto A ver Este seguro que lo sabes Ya estoy aquí Con las pilas cargadas Y una sonrisa que me delata Ásterdam es mágica Un feliz 2013 Nos espera El canijo Correcto Bellezas Ya todo más fluido Con el iPhone 5 Firmado Ya todo más fluido Con el iPhone 5 ¿Silvia? Boris Cizadir Ah, Boris Y la última Hoy quiero ir al teatro Al fila A ver a Antonio Pagudo Es el mío Es el mío Es el mío Yo voy a ir al teatro Es el mío Correcto, correcto Bueno, seguimos con Es muy difícil esto ¿Verdad? Es que claro De 329 ¿Cómo sabes tú Lo que ha escrito cada uno? Ah, mira Si hay veces cuando lo cargo Que no me da tiempo A leer todo lo que ha escrito Los demás Madre mía Eso es uno de los grandes dilemas Que la gente a veces no entiende Que es vuestros timelines Que os sigue tantísima gente A veces están súper cargados Y además también las menciones ¿No? Y por eso queríamos hacer un guiño A todo esto Gente que es conocida para ti A veces no te da tiempo Ni a leer lo que... Claro, no, no Hay muchas veces que Pero si lo he puesto en Twitter Y yo, pero ¿cuándo? O sea, no me da tiempo Bueno, resuélvanos una duda Desde los Vicious Magazine Hours Tenemos la duda De que si ibas a pasar el fin de año En esas mega fiestas Que montas en tu casa Que no nos invitaste Además No hubo fiesta al final Ese día en mi casa Ay, tuvimos que ir al Florida Park Pero el fin de año En Amsterdam ¿Ha sido como esperabas? Ha sido mejor de lo que me esperaba La verdad Porque no conocía la ciudad Y la ciudad me ha parecido maravillosa O sea, el rollo de los canales Es increíble Y la construcción es... Es que yo flipaba O sea, las casas están torcidas O sea, yo me lo habían explicado Había visto y tal Pero no me imaginaba que fuese así La verdad No me imaginaba para nada Incluso el estilo de vida, ¿no? Mucha gente joven Claro, o sea, para ese tipo de construcciones Y sobre todo como son las casas por dentro Que tienen unas escaleras Que son súper empinadas Que no es una escalera normal Como las que tenemos aquí No, no Es que son escaleras Que parecen como que subes a una guardilla O sea, que las casas son extremadamente Altas y estrechas Entonces eso me encantó Porque además Creo que es una buena iniciativa Para que eso se llene de gente joven Por eso en la calle O sea, era alucinante Porque yo decía Todo el mundo es de menos de 40 Fíjate O sea, y a 40, a 50 Tampoco son mayores ¿Sabes? Son gente joven todavía Pero no, no, no La media era de menos de 40 O sea, eso alucinera Me pareció una cosa maravillosa Bueno, dentro de tu carrera profesional Presentaste tanto en Taxi Televisión Como en TV3 programas de música ¿Crees que el 2013 nos traerá por fin Ya no Talent Show De los cuales ya hemos visto varios el año pasado Pero realmente programas de música Además Hubo alguien muy cercano Que puso que Tu manera de entrevistar en esos programas Empezó a dejar huella en televisión ¿No? Volveremos a recuperar esos programas de televisión Como Séptimo de Caballería Como en la música así Bus Up Que parece que viene No sabemos cuándo Bueno, eso lo dicen Pero no sé Es que está O sea, está muy chungo El mundo de la música en televisión Es verdad que mucha gente dice Que minutos musicales Baja la audiencia No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto eso Puede ser verdad o no Porque ya vemos Que los conciertos de Radio 3 Que hay muchos Que la verdad que merecen la pena Son súper tarde Y por la noche Yo creo que un buen programa de música Como el que había en la 2 O sea, ya no música Ya no remontarnos a música 1 Pero ¿Cómo se llama? Séptimo de Caballería No El que presentaba ¿Sabes cuál te digo? El de la 2 Es que no me acuerdo cómo se llama ahora No disparan al pianista No disparan al pianista Ese programa estaba guay Lo que pasa que yo creo que Había que hacer un formato mucho más fresco Más del tú a tú Lo bueno que tenía cuando yo hacía entrevistas Era que En TV3 no Porque estaba todo un poco más encorsetado Porque era un programa montado Pero el que hacía en directo A mí me permitía cualquier cosa Porque era yo con el entrevistado Sentados en un sofá Y yo preparaba movidas En plan de que Pues traía unas cañas Traía algo de picar O venía muchas chicas Se traía la guitarra O venía no sé qué Se traía el cajón Venían los de caña Se traía el cajón No sé qué O venía ¿Sabes? Cualquiera que venía Podía hacer prácticamente lo que quisiese Y un programa Pues de música En el que un entrevistado Se te queda dos horas En directo Es que a quien no le va a gustar Si te gusta por ejemplo Yo qué sé Pereza Que venían Rubén y Leiva Y los tenía pues eso Allí pues una hora y media Y cantando Y a las risas Ya te tomas algo Ya la picas Hombre era un poco inusual Que yo creo que por eso No sé si dejar huella Pero Pero que vamos Que todavía yo me encuentro Mucha gente por Barcelona Que me dice ¿Cuándo vuelves a Teletaxi? Y digo Pero madre mía Se hace ya por lo menos Seis años Seis años ahora ¿Y qué queda de Saludena Castell? Bueno queda todo Si yo O sea A mí la parte de entrevistadora Me encanta también Me parece muy divertida Y es muy enriquecedor También poder saber cosas De la otra persona Incluso hace poco Con el programa de You Este de la radio Fui a cubrir yo Los rolling Los premios rolling Y claro Es muy fuerte Porque ya En la alfombra roja Casi todos eran colegas Más que Entrevistador Entrevistado Entonces claro Es una evolución Curiosa Y es divertida Porque además Tú le puedes sacar Mucho más partido A esa entrevista Porque conoces a la persona Entonces sabes Cómo te va a dar juego Sabes por dónde tirarle De todas maneras Yo estoy preparando ahora Un proyecto Que tiene mucho que ver Con la música Habrá más cosas Pero tiene mucho que ver Con la música Y ya está Y ya lo veréis Y no lo gastamos Y ya lo veréis ¿Qué televisión ve Lorena Castel? ¿Qué tipo de TV ves? Yo la TV La verdad que no la pongo mucho Pero porque Veo las cosas por internet Entonces me gusta ver un poco Que es lo que he comentado A la gente De programas Los últimos que he visto Que me han gustado Es Quien quiere casarse Con mi hijo Que me parece muy divertido Y la edición Los hijos tróspidos Sí O sea la edición De este segundo año Me ha parecido maravillosa O sea porque hay mucha gente Que entra a evaluar Cómo es el programa Cómo es tal Bueno es que muchas veces Tú a los concursantes No les puedes guiar ¿Sabes? Pero los efectos de sonido Que ponen cuando Una mirada O no sé qué Eso me parece Increíble La edición es maravillosa Y luego Otro programa que me ha gustado Mucho también Pesadilla en la cocina Y ya no tanto por el formato Porque el formato Pues al fin y al cabo Es un formato que hemos Hemos traído de otro sitio Pero Chicote Me parece Maravilloso Como conductor Tiene un punto ahí De tío que sabe de la cocina O sea que no hemos puesto A un señor Que es presentador O actor Que habla de cocina Sino que hemos puesto A un cocinero Y aparte un cocinero Muy carismático O sea que Yo al principio Cuando empecé el programa Digo madre mía El cocinero tiene que ser Muy tal ¿Sabes? Porque la edición americana Por ejemplo Es muy a cuchillo Es brutal Y este bueno Su manera de presentar A mí es que me fascina Me parece muy graciosa Chef Ramsay es muy peculiar Donde los hay Sí, sí, total Vamos Partiendo de esa base Porque además has participado En productos de televisión Que han tenido mucho éxito Y otros Que no lo han tenido No, nada Pero ¿Tú verdaderamente Te crees los chefs de televisión? Es decir ¿Tú conoces a alguien Que conoce a otro alguien Que tiene ese aparatito Que de... Yo nunca he conocido A nadie que tenga un audímetro Porque si lo hubiese conocido Le hubiese dicho Chico, mírate mi programa Anda que no lo quieren De la parrilla Se daría que pensar entonces ¿No? Que no parece Que están como escondidos No, pero yo es que Creo que hay pocos O sea, yo creo que Hay muy pocos audímetros Porque yo no sé Que me contó Que en diferentes comunidades Autónomas y tal Igual hay como Cinco repartidos Entonces ¿Dónde? ¿Cómo es ese target De gente que ve Que ve esa tele? ¿No? Yo creo que también Hay muchos programas Que a veces Los han quitado Porque se han precipitado Porque sí que es verdad Que a muchos Se les ha dado la oportunidad Y no lo hemos levantado Y yo me incluyo Aunque yo no haya sido Condentora de esos programas Pero a la gente Pues le ha llegado Una energía Que a lo mejor No le gustaba O no le apetecía Eso a esa hora Pero sí que creo También hay otros programas Como por ejemplo ¿Por qué no te callas? Que por mucho Que te pudiese gustar O no Si le hubiese estado Un poco más en parrilla Ese programa Hacía 17 Que ahora 17 Claro es impensable Porque tal y como Están las audiencias 17 ahora es muchísimo Pero ese programa Yo creo que Si lo hubiesen dejado Hubiera sido Hubiese funcionado más Sí Y aparte yo El rol ese que tenía De Niña macarra De extra radio Vestida con chándal Delante del congreso Al final le acabé yo Pillando rollo A los políticos Y en esa misma línea Tu compañero Dani Mateo Nos hablaba Del ser social ¿Crees que en algún momento Dado las cadenas de televisión Pueden considerar El ser social Como un elemento De peso? Porque ¿Quién quiere casarse Con mi hijo? No ha sido precisamente Un referente A la hora de los shares Salvo en los últimos Programas Pero en el share social Verán brutal Los comentarios Ya Bueno Porque yo creo que Es que Tú piensa Que a lo mejor Nosotros Y te incluye a ti ¿No? Como persona así Ponte hasta A los 45 Incluso Que hay mucha gente Que ya no ve la tele Pero ve esos programas A través de internet O sea Yo no tengo la tele conectada ¿Pero por qué? Pues porque tengo un proyector Que es de puta madre Y veo las películas enormes Y cuando quiero ver una peli La veo ahí Y cuando quiero ver una película Desde mi ordenador Conecto el HDMI Y lo veo ahí Y cuando quiero ver un programa ¿Sabes? Entonces No es porque dejes de ver Dejes de consumir televisión Pero claro Si no Si no O sea Si no ves la televisión No computas Aunque también te digo Que luego hay mucha gente Que se piensa Pues ahora ya no lo veo más Que se fastidien Y tendrán menos audiencia Y dices No señora Si usted no lo ve más No pasa nada Porque usted no tiene audímetro Entonces Si que es verdad Que yo creo Que se está perdiendo La costumbre De llegar a casa Tirarse del sofá Y poner la tele Yo creo que la gente Ya un poco Elige lo que quiere ver Y teniendo la facilidad De ponerte en la página web De cualquier cadena Me voy a ver lo de la sexta Lo de Antena 3 Y elijo lo que yo quiero Y el trozo que yo quiero Porque a lo mejor Me quedé dormida A mitad de programa O sea Eso me parece Que está cambiando Pero Tampoco creo Que haya que fiarse tanto De las redes sociales ¿Por qué no? Porque hay mucha gente Que solamente está ahí Para O para meter mierda O O para hacer comentarios guays Que eso también se agradece Pero que tampoco Son gente consumidora de tele ¿Sabes? No te sirve de nada Un hipster Que está Escuchando música Con su iPod nano En un bar Tocándose un Starbucks Medium Café De esos Y luego no ve la tele Y dices Pues entonces muy bien Tú hice algo Todo lo que quieras Pero no te ayuda ¿Sabes? Completamente de acuerdo ¿Qué sí Que no sacrificaría Lorena Castel Por triunfar? ¿Qué no sacrificaría? Yo supongo que mi manera de ser Mi manera de ser Creo que a lo mejor Si hubiese sido de otra manera En muchas situaciones Hubiese conseguido más cosas Sí Eurovisión era un reto Eurovisión era una risa Eurovisión era una risa Eurovisión era Mira, yo por esa época Curraba con Jordi González Correcto Estaba ahí Co-presentando con él En el programa Tal, súper divertido En Cataluña Y Y tenía ya el disco Y estábamos ahí Como de cachondeo Anda que vaya canciones Que tienes Tal, tal, tal Y dije No sé quién dijo De la redacción Oye Que salen las movidas Estas para Eurovisión Este año van a coger A la gente de MySpace Y entonces fue como ¿Qué dice? Pues voy a apuntar Y entonces nosotros Grabamos un vídeo Pero el que sale en el vídeo No es mi Carlos Mi compañero de grupo Es uno de la redacción Que le dije Tú ponte así de perfil Tú ponte los cascos Que así te pareces a Carlitos Ponte lejos Y yo hago la presentación Entonces nos presentamos Un poco así como Pues por probar Porque piensa que había Más de 3.000 solicitudes Y yo dije No nos van a coger Ni de coña Y de hecho No nos cogieron Lo que pasa Que hubo un grupo Que por lo visto Había presentado esa canción Antes del plazo Que yo que sé Un rollo tal Y los descalificaron Y entonces nos llamaron Y nos dijeron Oye Que vais a ir vosotros A Eurovisión Y nos quedamos como ¿Eh? Ya no teníamos Tiempo de nada Fue todo súper precipitado No teníamos nada De puesta en escena Y de repente Unos colegas Que son de aquí de Madrid Y que vivían aquí en Madrid Oye pues sí ¿Por qué no montamos algo? Y bailamos todos Digo Vaya circo ¿no? Digo pues venga vale Alquilamos unos trajes De De Teletubbies Que además tenían Unos lamparones Tan sucísimos Era un asco Y yo diciéndole Al realizador De Teletubbies Y yo Oye mira por favor Digo no hagan ningún plano Corto de los teletubbies Digo porque es que Tienen unas manchas de café Lo que viene siendo Por esta parte de aquí Y tal Luego además los trajes Que hagan pesqueros Bueno bueno Era todo como Pero me lo pasé súper bien La verdad Teletubbies 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 Gracias.